30 días de este el décimo mes de el año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, la corrupción y la inseguridad. Es triste y lamentable, querido Vitorio, que mientras se vive una crisis sanitaria y que agudiza el tema financiero, o sea, la crisis financiera también es crítica, querido Vitorio, también en estos momentos el tema de inseguridad es de los peores, querido Vitorio. Es triste y lamentable que las autoridades, lejos de hacer lo que les corresponde, hagan o se hagan de la vista ciega, de oídos sordos, porque no ven, no escuchan y mucho menos, hablan, no hablan del tema de inseguridad que se vive en el Estado mexicano, en nuestro país, en los diferentes, en los diferentes rincones del país. Y no se diga en aquellos estados, en aquellos estados donde reina la corrupción, y es el caso particular de Michoacán, uno de los estados más corruptos del país, uno de los estados, sí, que ocupa los primeros lugares en corrupción en nuestro país, que vemos cómo se registran día a día, escuche usted, los asesinatos, los feminicidios, asesinatos de hombres y mujeres, de niños y ancianos, en el Estado de Michoacán, es una constante, donde los grupos criminales dan muestra de músculo, en los diferentes rincones de la entidad. Y nadie, nadie, ninguna autoridad hace algo, ninguna autoridad pone orden, ninguna autoridad, sí, calma, acaba con los delincuentes. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad, una realidad que se vive día a día en la geografía michoacana. Es, escuche usted, es preocupante que hay más asesinatos, más asesinatos o muertes por asesinato que por el COVID-19. Así, más muertes por las balas de los criminales que por este enemigo mundial, el que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, esta pandemia, este coronavirus, querido Vitorio. De verdad, en tan solo 10 días en el Estado de Michoacán, fueron asesinadas más de 100 personas. Escuche usted, más de 100 personas. De hecho, 102 personas. Sí, cuando menos 10 personas diarias. 10 personas asesinadas, ejecutadas por las balas de los criminales en estas últimas fechas. 10 personas que les fue arrebatada la vida a manos de criminales por las balas de la delincuencia. Y repito, la autoridad no habla, no dice, no ve y no escucha. Así, como usted no escucha. Es, repito, preocupante que estén muriendo más personas por balas que por el COVID-19. A pesar de los riesgos que hay por el COVID-19, a pesar de la falta de disciplina, a pesar de la falta de conciencia, a pesar de la falta de responsabilidad de los mexicanos, y hablando, en este caso, de michoacanos, de no seguir luego las medidas al pie de la letra del sector salud y de los contagios que luego se registran de manera preocupante en la entidad por este COVID-19, mueren más, repito, más personas por las balas de los criminales. Y yo estoy seguro que no ha escuchado, y repito, un solo discurso, que no ha escuchado un solo posicionamiento, cuando menos por error, del tema de seguridad, del tema de inseguridad que se vive en Michoacán. De tanta muerte que día a día se ve y se registra. Esto es, repito, preocupante. Que rebase cifras que el propio COVID, del cual se esperaba y se espera, que siga, siga muriendo gente por estos contagios, luego de que ha habido rebrotes, luego de que en estas últimas fechas sigue el incremento, el incremento, de verdad, de contagios por el COVID-19. Pero bueno, así las cosas, así las cosas en nuestro país, y en particular, hablando del estado de Michoacán, este tema de inseguridad imparable, imparable, de verdad, y las muestras de músculo de los diferentes criminales a la orden del día, que incluso, de manera constante, los propios habitantes de los diferentes rincones denuncian el circular y circular de estos vehículos blindados de manera artesanal, denominados o llamados monstruos. Así, los criminales en convoy, el gobierno, la autoridad del gobierno federal, estatal, y lo demás, pues, ausente, así. Y en muchas ocasiones, las denuncias de los propios habitantes, de que, pues, hay alianza entre autoridades y los criminales, que ven luego circular, acompañándose uno al otro, criminales y gobierno. Imagínense usted, así, así las cosas, luego en nuestro país.